La belleza real es como uno se sienta, lo que uno siente en su interior. O sea, lo físico pasa y no podemos tener una carrera contra el tiempo. Nunca me preocupo demasiado, si bien uno siempre quiere estar mejor o quiere estar, pero no es un tema que me quita el sueño. Y creo que no hay que correr tras esa belleza que no existe. Que no existe y que realmente nos han impuesto y que realmente muchas chicas se sienten como frustradas. Creo que es un tema que tiene que cambiar, porque no existen esos patrones que nos impusieron de belleza. Las fotos que sacan son todas con Photoshop, o sea, no existe esa mujer en la vida real. Es nocivo, porque los niños se crían con esa belleza que piensan que existe y ellos se sienten mal consigo mismo y no es real eso. Creo que eso es lo que hay que trabajarlo mucho. Las generaciones más jóvenes asocian la belleza con la felicidad y nada más lejos que eso. Nada más lejos. Entonces digo, creo que hay que inculcarles eso, que la belleza no es todo. O sea, lo importante es sentirse bien con uno mismo como es. A cada uno le tocó ser de determinada manera y hay que aceptarlo. Aceptarlo, trabajar sí con su interior, con ser una mejor persona. Otro tipo de valores, no la belleza física. Porque entonces cuando a medida que pasan los años, todos nos sentiríamos horribles. Yo creo que hay que aceptarse como uno es y bueno, tratando de cuidarse lo normal, pero no esos estándares que hoy tenemos que son inalcanzables.